Para el presidente de la Asociación Nacional de Sistemas Agroalimentarios, Jacobo Cabrera, promover la cultura marítima es un factor de igualdad para los productores del campo en el país. Habla de unir todos los méxicos que existen a través de la conectividad marítima que permitirá sacar productos del sur sureste y llevarlos hacia el norte, abrir mercados y fomentar el intercambio comercial. Desde el organismo que me digno representar, hemos impulsado mucho el tema de la, sobre todo la promoción de la cultura marítima como un factor de democratización para nuestro campo nacional. Ese creo que es el impulso fundamental de este gran proyecto que unirá a los diversos méxicos. De nada sirve que tengamos un sur sureste plagado de grandes oportunidades, mano de obra y toda la productividad que pudiera ser plausible y que el gobierno de la república esté impulsando proyectos como el Transísmico o el Tren Maya, si no tenemos una conectividad marítima que nos permita sacar los productos de una manera eficiente, rápida y económica. Y ese creo que es el gran valor de esta sexta carretera marítima que permite conectar Centroamérica, el sureste, desde luego el centro occidente, que comercializa y produce el 54% de los alimentos del país, con Ensenada, Baja California, que conecta con el principal destino en Estados Unidos, que es California, donde van casi el 70% de nuestros productos. Pero la visión de esta integración, señor gobernador, creo que va mucho más allá porque ya estamos pensando en Asia y el Lejano Oriente.